¿De qué ha venido, huevón? ¿No estoy teniendo nerviosos o no? ¿De la chiquitita? Roberto Carlos ¿Roberto? ¿Roberto Carlos Travesti? ¿Qué chucho es eso? ¿Roberto Carlos? ¿Qué es la novenguita? Espérate, ¿Roberto Carlos? ¿Qué parece María Angelina de la Nieves, oye? ¡Empecemos en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cuándo era un chiquillo que venía Fue para la guerra, noche y día Saltando una verja, verte a ti Y así, en tus ojos, algo nuevo, descubrir Las rosas decían, que eras mía ¡Vamos, papá! Un gato me hacía compañía ¿De qué me dejaste? Yo no sé ¿Por qué? ¿Por qué la ventana es más grande? Sin tu amor, el rato que está en nuestro cielo Nos amamos de la casa, si no estás, no sabes mi amor ¡Qué noche bella! ¡Qué noche bella! ¡Presiento que tú estás en esa estrella! ¡Qué noche bella! ¡Qué noche bella! ¡Qué noche bella! ¡Qué noche bella! ¡Presiento que tú estás en mi vida! ¡Presiento que tú estás en mi vida! ¡Presiento que tú estás en mi vida! O sea, tenías todo Ensayaste y todo Pero faltó eso que transmitas al público Que no lo tuviste Sin embargo, el link sí muy bueno La voz no muy buena, la verdad no calificamos voz Calificamos hasta que se atrevan a ello Pero hay que transmitir un poquito más nada ¡Ok! ¡Vaya caballín a descansar bella dama!